¿Qué es la pirotecnia? Es una pirotecnia demasiado habitual que generan muchísimas víctimas tanto en personas como en animales y exigimos que se nos proteja para que dejen de sufrir todos los seres que como consecuencia del vacío legal que existe actualmente, todas las fiestas terminan con lesiones, muriendo, desaparecidos y en algunos casos sufriendo de manera totalmente injustificada. ¿Qué es la pirotecnia? sea regulada para que no afecte ni a animales ni a personas. Hay muchas personas que están realmente afectadas por el uso de la parte ruidosa latino-tecnica. Queremos que se mantenga la parte artística, es decir, todos los juegos luminosos que son los que realmente atraen a la gente y no la parte ruidosa que siempre ha sido algo más bien dañino tanto para la moral como para la gente que lo escucha. Hola, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a apoyar esta iniciativa por la regulación legal de la pirotecnia. Agradecer también a todos los colectivos que se han adherido para apoyar esta campaña que he iniciado a nivel particular pero con ayuda que también quiero agradecer especialmente de Arantxa Sanz, abogada de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid, Alicia Roa y Olga de Miguel. También agradecer a todas las personas que han firmado la campaña de recogida de firmas para proponer una ley que regule la pirotecnia. Todo el mundo se queja de la pirotecnia pero nadie hasta ahora ha generado de forma activa y organizada un cambio más que necesario. Es hora de dar un paso adelante y luchar por nuestros derechos y lo de nuestros seres queridos que sufren como consecuencia de la falta de regulación que nos proteja. La pirotecnia genera un grave impacto en personas, animales y medio ambiente. Accidentes, ataques de pánico, muertes y pérdidas son demasiado habituales y la ley actual no nos protege en absoluto, ya que no existe un control y una regulación de la pirotecnia que evite dicho daño social y medioambiental. Cualquiera puede explosionar un petardo en la vía pública de cualquier dimensión a pesar del grave riesgo que supone para todos. Ahora voy a leer unos testimonios de algunas víctimas de la pirotecnia que me los han querido proporcionar para que entendamos de primera mano qué es lo que sucede como consecuencia de esta falta de regulación legal. El primer testimonio es una persona que tiene una cosa que se llama ligirofobia, fobia a los petardos. Hace unos años en las fiestas de San Sebastián de los Reyes estaba con unos amigos y no sabíamos que esa noche eran los fuegos. Una chica del grupo lo advirtió por mí y como ya estaban a punto de empezar no nos dio tiempo a irnos y nos sentamos lejos de donde los ponían. Dio lo mismo sentarse lejos. Me pilló sentada, menos mal, pero esta vez llevaba lentillas y por los nervios ni me acordaba. Empecé a temblar y el corazón iba cada vez más rápido y a llorar de forma descontrolada. No podía abrir los ojos y eso me asustaba más. Me desperté, me tapé los oídos hasta para rascarme los ojos y se me salió una lentilla que evidentemente perdí. No tenía manos suficientes para taparme los oídos y rascarme los ojos. Empecé a ponerme cada vez más nerviosa hasta que acabó y mis amigos tuvieron que cogerme para llevarme a casa de uno de ellos. Por el camino vomité. Fue una situación horrible de la que me costó ahora recomponerme y menos mal que no llevaba las gafas porque encima no veía por uno. Había tenido problemas con los gatos pero era el primer año que Garfield lo pasaba en casa. Cuando empezó lo gordo se aceleró mucho. El corazón le latía a mil. Los ojos parecían que se le salían de las órbitas. De repente, en un petardazo que parecía una bomba empezó a convulsionar. Me dispuse a llevármelo a urgencias pero su corazón no aguantó y se paró. No pude hacer nada. Solo abrazarlo y llorar. Llorar con una rabia e impotencia bestial. Lo siento Garfield. Una vez más cariño, lo siento. Yo voy a leer un testimonio de una colaboradora de APAED que es una asociación protectora de los animales exóticos de Toledo. Este es un artículo que ella escribió. La pirotecnia es una práctica muy popular en nuestra sociedad. Tiene un arraigo muy profundo en la mayoría de nuestras fiestas pero son muy poco conocidos los efectos tan devastadores que producen las aves, tanto domésticas como las que habitan en la ciudad. Las aves, los conejos y otros pequeños animales suelen tener un número de pulsaciones por minuto mucho mayor que las personas y que por ejemplo los perros por lo que la muerte se produce en estos con mucha mayor proporción. Por poner un ejemplo, los conejos tienen un rango de pulsaciones que va de 110 a 130. En cambio, los perros, por ejemplo, tienen unas pulsaciones que van de 60 a 120. En el caso de las aves caseras, además, hay que añadir el peligro de que los animales entren en pánico dentro de las jaulas y se golpeen contra los barrotes pudiendo herirse gravemente o incluso morir. Con mayor motivo, si la explosión pirotécnica ocurre por la noche puesto que su visión nocturna es muy reducida ya que ellos están preparados para huir hacia donde sea chocando con todo lo que pueden encontrar en su camino esto es ventanas, paredes, etc. Los pájaros que viven en nuestras ciudades sufren aún más teniendo en cuenta que están mucho más expuestos a los ruidos o al ser alcanzados directamente por las detonaciones. Los pollos caen de los líos Los adultos que sobreviven también pueden chocar, caer desorientados perder la vida en la caída o ser atropellados. Los ayuntamientos saben que el día después de una fiesta de este tipo se encuentran en la calle un número de pájaros muy elevados muertes en las calles. También en las clínicas de pellenarias reciben un número mucho mayor de visitas de urgencia por accidentes y muertes repentinas. Pero no todo acaba aquí. Las secuelas de la pirotecnia son muchas a todos los niveles. Muchos animales que no mueren, por ejemplo, se quedan con estrés postraumático como por ejemplo los loros que después de una sesión de pirotecnia les da por arrancarse las plumas, mostrar un comportamiento desconfiado, agresivo, tener miedo. Así que hay muchos motivos para decir no a la pirotecnia. Además, producen varios tipos de contaminantes como el perclorato de sodio, metales pesados, aerosoles sólidos. Los metales pesados son mortales para las aves y para cualquier animal que los hiciera. El bario, por poner un ejemplo, que es el que le da el color verde, contiene inséptocos radiactivos. El perclorato de sodio afecta las vías respiratorias y puede afectar al tiroides. Se ha visto que los niveles de perclorato de las zonas de agua cercanas a lugares de uso de pirotecnia son entre 20 y 1000 veces más elevados de lo normal, lo que produce enormes daños en los ecosistemas. Creo que no hacen falta muchos más motivos para revisar las normativas sobre el uso de este tipo de explosivos. En España no se habla de la normativa regulada por el Real Decreto 563-2010 nada sobre los contaminantes emitidos a la atmósfera y que acaban cayendo sobre nosotros, en nuestros parques, en nuestros ríos, etc. Muchas gracias. Estamos aquí en Madrid hoy defendiendo que se regule el tema de la pirotecnia que a lo largo del año causa muchas víctimas de animales y también de personas que están enfermas. Desde el Grupo Municipal de Si Se Puede hemos presentado ya hace dos años una propuesta en el Ayuntamiento de Alcobendas para que en las fiestas populares de la localidad se regule este uso y el sonido de petardos y de cohetes deje de existir. El espectáculo puede seguir, pero el sonido al final lo que genera son víctimas de animales pero también de personas y por eso hemos venido hoy aquí a apoyar esta movilización. ¡Derechos ya para los animales! ¡Pirotecnia regulada! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!